A pesar de tener los 400 mil dólares que costará el Ford GT, no podrás adquirir uno, a no ser de que pases un test que la marca del óvalo azul realizará a los que estén interesados en adquirir una unidad del deportivo. El copiloto invitado. Ya estamos de regreso amigos, buenos días, ¿qué tal este Mustang? La verdad es que, si escucharon ahorita la prueba de manejo el Mustang, es un bólido, compite mucho por ejemplo con Challenger, con Camaro, no hemos tenido la oportunidad de probar Camaro, pero Challenger sí, y tienen sus diferencias y también sus similitudes, una de las principales similitudes es el consumo, pero definitivamente nadie compra un Challenger o un Mustang pensando en el consumo, pero sí tiene también la potencia, esta patada que te da el Mustang es bastante interesante. Pero, a ver, les quiero recordar nuestros dos números de teléfono, 3122-4200, 3122-4266, también invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, a mí me encuentran y ustedes me pueden mandar mensajes, preguntas, todo lo que quieran, a mi Facebook como Interauto, mi Twitter, arroba Lonzo Cero y arroba Interautomotriz, y también nos encuentran en Facebook como Zona 3 Noticias, como Auto Estéreo y en Twitter, arroba Zona 3 Noticias. El número de WhatsApp es 33-18-80-7641, 33-18-80-7641. Antes de presentarles a nuestros invitados del día de hoy, quiero contestar una pregunta que nos llegó por la línea de teléfono. José, y dice, trabajo muy a gusto de escucharlo, muchas gracias. José, Jeep Grand Cherokee es muy similar, solo que trae 8 velocidades, me dieron 6 años de garantía, me imagino. Te refieres, me imagino, hasta a esta llamada que tuvimos con nuestros amigos de Fiat, y sí, digo, de entrada, Jeep Grand Cherokee es uno de los SUVs más competitivos, en lo personal, en lo personal, es uno de mis SUVs favoritos, es una muy buena camioneta, y bueno, sí, como mencionas, trae esta caja de 6 velocidades, de 8 velocidades, perdón, que es muy similar a la de 9. En el caso de Fiat 500, bueno, ya le pusieron ahí una velocidad más, tiene que ver también con el, bueno, que se presta para el tamaño del motor, el tener 9 velocidades, pero definitivamente la tuya. Felicidades, luego vienes y nos la presumes, José, porque la verdad es un gran vehículo, el Jeep Grand Cherokee. Y ahora sí, le doy la bienvenida a Mario Castañeda y a Juan Francisco Raygoza, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Muy bien, y bueno, ustedes nos acompañan de VolksGDL. Así es, somos un club de Volkswagen, aquí en la ciudad de Guadalajara. Excelente, y bueno, a ver, digo, Mario, Juan Francisco, platíquenos un poquito, ¿cómo nace VolksGDL? Ustedes son socios fundadores, ustedes se añadieron después, ¿cómo empieza la historia de VolksGDL? Y bueno, ¿cómo se empieza a desarrollar o a incluir a todos los miembros que están dentro del club? Bueno, nosotros no somos socios fundadores porque estamos jóvenes. ¿Cuánto tiempo tiene, digo? El club VolksGDL, así tal cual, tiene 22 años. Ajá, entonces lo acabamos de nacer nosotros. Sí, sí, yo estaba en el kinder apenas, entonces. Se fundó en 1994 y fue algo así espontáneo, o sea, no había las redes sociales como hay ahorita, entonces unos miembros con la inquietud de juntarse con otros miembros que, o otras personas, mejor dicho, que les gustaba los autos Volkswagen, empezaron repartiendo volantes en las esquinas a los Volkswagen que veían que los traían medios arreglados, y así es como surgió el club VolksGDL, que es el más antiguo de Guadalajara. En cuanto a vehículos de la marca Volkswagen. Así es. Yo creo que, y es como de repente también nacen los amigos y muchos clubes, ¿no? Como, oye, te veo a lo mejor en la calle y veo que tienes un coche igual al mío y nos gusta, y empezamos a generar, empezamos a hacer un grupo de amigos y luego se convierte en un club, ¿no? Y creo que así fue como nació, y digo, si estoy equivocado me dices, pero creo que más o menos así pudo haber nacido, ¿no? Así es. Un grupo de amigos que se encontraron y pues hay que empezar a hacer algo juntos, ¿no? Así es, así es como se fundó y hasta la fecha ya son 22 años de ser el club VolksGDL. Y, por ejemplo, finalmente el objetivo de un club, bueno, no nada más a veces es, nos juntamos un día a la semana y platicamos, ¿no? De repente, y no sé si ustedes lo hagan, que hagan, por ejemplo, algunas, o que tengan un fin de desarrollo de los mismos miembros del club, o que de repente hagan obras de caridad, o sea, ¿ustedes hacen ese tipo de cosas? Sí, nosotros realizamos, normalmente es en diciembre, este, juntamos juguetes, los llevamos a asilos, a veces recolectamos despensas cuando hay desastres naturales y los llevamos a, ya sea a la Cruz Roja o a centros de acopio. O sea, también tiene su parte social. Sí. Y, ¿por qué, digo, por qué tú, Mario y Juan Francisco, por qué deciden ingresar al club? ¿Cómo descubren este amor por la marca Volkswagen y, en específico, también, por qué modelo, no? Ok, pues, será porque, bueno, Volkswagen, pues, la posibilidad era escasa de tener un carro, entonces la mayoría yo creo que iniciamos con un bochito. En mi caso fue una Caribe, y, pues, empezar a detallar, voy a decir qué pasa, una caravana con Volkswagen, con Caribe, con Atlantis. Y ahí vas atrás de ellos. Y me les pego. Sí, así fue, llegaron a una plaza comercial aquí en Guadalajara, y, pues, a llegar y a convivir, ¿no?, y a ser amigos, y hasta la fecha, pues, yo ya en el 98 inicié aquí en el GDL, y, pues, aquí seguimos al pie del cañón. O sea que ya vas a cumplir casi 20 años también. Así es, aquí voy a dar lata. Y tú, por ejemplo, empezaste con un Caribe. Así es. Y fuiste evolucionando en la marca, ¿o todavía tienes ese Caribe? No, lamentablemente la tuve que vender, pero ya en mi haber yo ya llevo 7 Caribes. Ok. Bochitos llevo 4, y ahorita, pues, ya nos fuimos otra vez a los empleados por agua, ahorita un Jetta. Tienes Jetta. Y, bueno, ya no te queda ninguno del Volkswagen Sedan y el Caribe. No, pero andamos en búsqueda de un 68 para atrás. Para atrás, y tenerlo de juguete prácticamente. Exacto, son juguetitos. Excelente. Y tú, Juan Francisco, ¿cómo fue que iniciaste y te inició este amor por parte de los vehículos de Volkswagen? Bueno, a mí inició... Yo veía que se juntaban antes en la Minerva, y, pues, yo pasaba ahí en el camión y veía los autos. Entonces, me acerqué ahí, pues, como dice Mario, empecé a platicar con algunos miembros, ellos ya me invitaron, y fue como también me hice partícipe del club. Yo ya tengo prácticamente 14 años. También empezaste muy chavito, de niño, prácticamente, ¿no? Sí, sí, prácticamente de pañales. Saliendo de la primaria en el camión, está ahí ya, oye, por ejemplo, el club Volkswagen, ¿qué coches? O sea, es nada más de un modelo en específico, o sea, yo si quiero entrar, solo tengo que tener Golf, o solo tengo que tener Jetta, o sea, o nada más con que sea Volkswagen. Platícanos un poquito, ¿y qué se necesita para la gente que quiera entrar? No somos tan elitistas siempre, con que sea un Volkswagen, Volkswagen Sedan, Brasilia, Caribe, Atlantic, Safari, Kombi, Jetta, Corsair, con que sea Volkswagen, son bienvenidos. Nos juntamos todos los sábados en Plaza Cordilleras, lo que es aquí en la cruce de Cluter y Patria, a partir de las 9 de la noche, los esperamos a todos. Los sábados. O sea, que hoy es día, si ustedes tienen un Volkswagen, pueden ir y, digo, sí, bien lavadito y todo, y puede ser, digo, no necesariamente tiene que estar modificado, o sea, puede ser el coche de fábrica normal. Ahí la ventaja que tienen con nosotros es que se pueden llegar a juntar y igual les damos tips donde conseguir refacciones, piezas, donde tenemos talleres mecánicos de conocidos, lamineros, suspensionistas, rines, llantas, sonidos. Pues, María, ahorita que platicabas de refacciones, nos llegó una pregunta y a lo mejor ustedes la saben un poquito más, porque a lo mejor saben de alguna falla que traigan algunos coches. Nos preguntaba en Radio Escucha que tiene un Gol 2010 con 120 mil kilómetros y que ya no subía 100 kilómetros por hora, o sea, que el coche llegaba como a los 100, 100 y piquito y se, ya, no llegaba más, ¿no? ¿Qué tipo de falla podría ser? Y ustedes que están más metidos ahorita en esta parte de Volkswagen, o sea, a mí me suena que puede ser algo a lo mejor de la caja que ya esté patinando y que ya no está funcionando. Me suena que puede ser un tema también de bujías. No sé, ustedes que están más familiarizados con la marca, ¿les suena algún problema común de Gol? ¿O le tocó la mala suerte a Radio Escucha y está batallando con algo que definitivamente tendría que ir a una agencia? No sé si pudiera ser el gobernador también, si lo haya sacado financiado, le ponen un dispositivo a la computadora que no hace que rebase de cierta velocidad. No sé si sea por ese lado o alguna falla que tuvo. No sé si pudiera ser algún sensor, de los de flujo de aire y todo eso, que a veces ya no manda la señal de apertura de cierta velocidad y se mantiene constante a cierto límite. Me suena que pudiera ser eso. Pero no es un tema común. No, común no. Definitivamente va a ser algo muy particular de este modelo, de este coche, ¿no? Sí. Lo mejor es escanearlo y ahí sale la falla rápido. La ventaja de los autos nuevos, pues, es que ya todo es con escáner, lo detecta rapidísimo y te dice cuál es la falla. Va, va, va. Y bueno, por ejemplo, ¿cuántos miembros son actualmente en el Club Volks GDL? Híjole, pues, como staff, seremos alrededor de unos 50 miembros. Y ya personas que asisten con nosotros a Plaza Cordilleras, yo creo que sí somos alrededor de unos 200. Todos los sábados, o sea, sí se arma en grande. Entonces, lógicamente, pues, cuando se acerca nuestro evento, nosotros somos los que realizamos el bochorama aquí en Guadalajara. Es un evento a nivel nacional. Entonces, lógicamente, sí, la participación es más copiosa, ¿no? Van mucho más vehículos ahí con nosotros. Y, por ejemplo, ahorita que mencionas esto a nivel nacional, tiene, digo, obviamente, como quien dice la sede, ¿no? El vaticano del Volks GDL es en Guadalajara, pero hay integrantes de otras partes de la República. Puede haber incluso, a lo mejor, hasta otros países que también estén ahí con ustedes. Así es. Hay miembros en Estados Unidos. Hay miembros, hay un miembro en Alemania, uno en Italia. Hay algunos miembros en Venezuela, sí, que nos visitan en ocasiones cuando es el evento. Va, va, va. Vamos a ir a un corte comercial. Ahorita regresamos para platicar más. También vamos a platicar el coche retro, que aprovechando que están aquí, vamos a platicar del modelo Golf, y desde que nace como Caribe, cómo se puede, cómo nació, cómo llegó a México, también algunos datos curiosos que ustedes saben. Pero les recuerdo que tenemos dos líneas de teléfono, 3122-4200, 3122-4266, y el número de WhatsApp, 33-1880-7641. Regresamos con más de Autoestéreo. Volkswagen de México, la en sola edición especial Beatle All-Star, con la finalidad de darle empuje al modelo, y que cuenta con elementos distintivos como interiores en color marrakech, y un motor 2.5 litros de 5 cilindros.